Sabrito, buenas tardes. ¿Crees? Sabrito, buenas tardes. ¿Crees? Bueno... ¡Hola! ¡Ehhh! ¡Tarde! Yo... puedo... puedo preguntar si... Claro que sí, dígame Mee... No 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 Ok Disculpe yo tengo Problemas Perdón Tiene No hay problema no se preocupe No hay problema no se preocupe Idiota ya deja de estar llamando Vete al diablo vete al diablo no vuelvas a llamar Perdón Eh 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 un Un Ma Ma Disculpe no se lo que se refiere No se lo que se refiere Tu tienes idea de lo conchua que eres Perdón Hola Soy yo No 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 Te acuerdas de mi? Coño Eh Tiene Ma Claro que si Ok por que yo no 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 No